Quédate en un ambiente donde la demencia alterará tus sentidos. Ahora con ustedes, Roger Molina y su sexy bailarina. Comenzamos en 3, 2, 1, 0. San José de Gracia, buenas tardes, bienvenidos por acá. Dame un toquecito al micrófono, por favor, también. La persona que está por en la parte de afuera, vengase para adentro esta noche. Vamos a bailar. Estamos precisamente en este momento en la barrera de la Plaza de Técoros. Divinos niños, verdad, que están amenizando esta fiesta para la gente que se está viniendo en esta noche y que están muy alegres. Ustedes pueden ver a mi fondo, pues ahí ya están preparados los primeros toros que se van a jugar en esta noche. Mientras tanto está la animación de Roger Molina en estas fiestas patronales en honor a San José de Gracia. Así que esperemos que ustedes disfruten de este video, de esta transmisión que estamos, de esta cobertura especial que estamos haciendo desde San José de Gracia a través de ABTV Digital. Las personas que estamos ahí a jugar, vamos a hacerlo, para que lo escuches la noche. Bueno, aquí estamos esperando ya la primera monta de esta noche de toros. Pasión Taurina es el equipo de montadores de toros en esta noche, desde aquí de San José de Gracia, en la Plaza de Toros, bendición de Dios, del señor que ahí estaba presentándose en esta noche. Mucho gusto, llamando al primer montador, que para mí es uno de los más anteriores, un montador que es de los más duros. Llamamos a Sergio Fiero. Sergio Fiero es el primer montador de esta noche. Ahí lo vemos acercando, mientras estamos nosotros desde acá, desde el corral saliendo, ya listo el primer toro. El señor Javier Pinser es el propietario de esta Plaza de Toros, en esta noche desde acá, desde San José de Gracia. Vamos a tomar otra posición para ver los montadores y la presentación. Los muchachos montadores de toros. Vamos a hacer su oración al altísimo para que dé protección ante este riesgo de montar los toros, los toros más peligrosos de esta noche. El mambo, el mambo es el primer toro en esta noche. Cobertura especial de ABTV Digital, también lo vamos a lanzar con Canal 3.2 Radio Mostatepe. En esta noche, transmisión, cobertura especial desde las vietas patronales de San José de Gracia, este 19 de marzo. Que están celebrando al Santo Patrono, al Padre de Chuchito, al Padre de Renal, como dicen, San José del Carmintero. Ese es el santo que se celebra este 19 de marzo. Nosotros estamos en esta noche, acá desde San José de Gracia, compartiendo con ustedes esta monta de toro especial, único y exclusivo. Solo por ABTV Digital, Canal 3.2 Radio Mostatepe. Y nos fuimos, nos fuimos. Vamos ahora, vamos ahora al corral donde están listos ya, el primer toro listo en esta noche. ¡Gracias! Arrancamos la fiesta de toro en esta noche. Plaza Llena, desde aquí, desde San José de Gracia, en las fiestas patronales, en honor al Santo Patrono San José, el Patriarca, en esta noche. Vemos Plaza Llena, y ahí están ya, haciendo el recorrido a través de esta... Bonita noche que estamos pasando aquí en San José de Gracia. Ya casi listo, ya casi listo, ya el primer toro. El mambo en esta noche. ¡Vamos! y preparando los últimos a usted ayudándole al primer montador de esta noche para que pueda salir con toda la seguridad no ya casi ya casi el montador preparándose para pegar las escuelas la gente está ya preparada vamos a ver imágenes estos precisos y sale el primer toro de esta noche arrancó ni los primeros segundos del montador en esta noche pero ahí está el toro dando las primeras jugadas de esta noche el mambo el mambo amenazante dando va a cambiar vamos a cambiar de espacio i vamos a tratar de hacer hacer un acercamiento de este primer toro en esta noche es el mambo no llegó ni a los dos segundos el montador en esta noche fue un espectáculo bastante corto no pudo hacer las cosas bien como se estaba esperando ahí vemos al mambo y con todos los que están jugando este toro en esta noche y y y y y y y y y Ahí vemos el mambo, un poco pasivo el mambo, en esta noche nos ha dado lo que en otros escenarios taurinos ha podido dar el mambo. Ahí va, juega, juega. A los amigos carperos en esta noche ahí, tratando de que el toro juegue un poco, pero el toro está con un poquito pasivo, realmente, desorientado. Cuidado mambo, cuidado mambo, cuidado mambo. Yo quiero que el mambo ya se quiera ir a dormir en esta noche. ¡Buen! No hay que confiarse, no hay que confiarse. Más bien parece que el mambo quiere irse a dormir temprano en esta noche. Ahí vemos el primer carpero en esta noche. ¡Ole, ole! ¡Excelente jugada! La de esta noche, emocionante, o sea que con el mambo no hay que cuidarse. Juega, juega mambo. Juega, juega mambo. así como esta noche el siguiente carpero el mambo de la ganadería de javier hincer en esta noche de la plaza divino niño plaza llena aquí en san josé de gracia iniciando este espectáculo de la noche el primer coro el mambo montado por el primer montador de origen porque yo hice para dormir en el mambo en esta noche y está el público empezando a animarse en esta noche regresamos en breve momento esta es la alegría del público de san josé en estas plazas de toro de javier hincer ahí vemos animado al calor de esta noche con esta música de la banda filarmónica vamos a dar este ambiente alegre vamos a ver muy bueno para hacer un tic toc en esta noche un poco temeroso el montador en esta noche no está muy seguro parece porque está haciendo unos gestos ahí que no 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 parece que todavía no ha asegurado las espolatas ahora sí ahora sí todo parece indicar ahora sí viene toro viene toro llegue a toro ahí está excelente jugada excelente montador llevamos los primeros tres segundos muy buena montada muy buena montada muy buena montada muy buena montada lo tengo y montada ahí están ahí están un poco animando al toro porque parece que estos toros hoy en esta noche están con un poco de sueño al lectorero al lectorero en esta noche ahí vemos ahí vemos 2 le han quitado la carpa al torero en esta noche un poco con miedo parece que este toro es un poquito peligroso ahora porque ya lo cuidado cuidado ahí le están tirando cerveza no en cobertura especial de ave tv digital una nueva forma de la televisión digital en nicaragua nadie lo quiere jugar parece que le tienen miedo parece que le tienen miedo nadie quieren jugar a este bonito toro no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el toro se va a corral entrando por la manga de entrada en esta noche. Lo sueltan para seguir jugándolo. Lo sueltan para seguir jugándolo. Lo dejan libre. Lo dejan libre al marino en esta noche. Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan a guardar. Y se va a guardar en esta noche. Muy buena jugada este toro. Un poco de tiempo, quizá unos 15 minutos. Pero muy buena salida, muy buena jugada. Un buen tiempo para el montador. Esperamos y regresamos en un momento. Bueno, el torero acá, el montador haciendo los últimos ajustes ya. Montándose en el cuarto toro de esta noche. No siendo, haciendo esta cobertura especial a través de este medio digital. ABTV Digital, encadenado con Canal 3.2 y Radio Mota Tepe. Desde aquí, desde San José de Gracia, en las fiestas patronales, en honor al patriarca San José. ¡Vamos! 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 Estamos viendo el ambiente acá en las mangas de salida de este toro, el cuarto toro de esta noche. Desde aquí, desde San José de Gracia, en honor a las fiestas patronales del patriarca San José. ¡Vamos! ¡Vamos! De la ganadería de Jaime Giser. ¡Vamos! De la plaza de toro Divino Niño, con los montados de pasión taurina, preparado para presentar un espectáculo taurino en esta noche. Todo listo, todo listo Sale el toro, sale el toro, sale el toro en este momento Excelente salida Alrededor de 7 segundos Sobre el toro Ahí vemos Excelente jugada también Sigue jugando el toro en esta noche Continúa dando la jugada el toro Después de haber salido perfectamente Esa salida de la manga del bravadero en esta noche Sigue jugando el toro en esta noche Sigue jugando el toro en esta noche Se quiere regresar el toro a descansar Pero pega la siguiente jugada Le quita la carpa al torero Muy emocionante esta jugada de toro Muy emocionante esta jugada de toro Muy emocionante esta jugada de toro Vaya a descansar Vamos a ver las imágenes Y se va a guardar el cuarto toro Bueno mientras se está preparando el quinto toro de esta noche Nosotros estamos acá entre el público aquí en esta plaza llena Y nos encontramos con la profesora Emma García Así es verdad Ella quiere, bueno la saludamos de antemano nosotros aquí de ABTV Digital Y también estamos encadenados con Radio Mostatepe Canal 3.2 desde Managua Nicaragua Nos invitaron a esta fiesta y estamos acá ¿Qué nos dice profesora en esta noche? Bienvenido a nuestro pueblo Le agradecemos por hacer acto de presencia Y sobre todo Y sobre todas las cosas pues que Dios los lleve con bien a ustedes Después de esta transmisión Invitándoles también a continuar nuestras fiestas patronales En paz, alegría, solidaridad y compañerismo Así es compañera Nosotros estamos aquí desde los medios del Poder Ciudadano Cubriendo esta noticia Esto no es noticia Esto es alegría, paz, tranquilidad De eso que promueve también las organizaciones de nuestro buen gobierno Y sobre todo un saludo muy especial A nuestra compañera Rosario Murillo Y al comandante Daniel Ortega Nuestro gobierno es un gobierno solidario, cristiano, socialista En esta noche continuamos con esta alegría Desde San José de Gracia Esa paz, esa tranquilidad Que tenemos que transmitir nosotros los nicaragüenses Y solo se puede lograr con un buen gobierno Que está haciendo muchas cosas Muchos proyectos, programas sociales Y también la parte cultural, la parte religiosa Hoy estamos celebrando a San José Nuestro patriarca, nuestro patrono Acá en esta localidad de San José de Gracia Y eso a nosotros nos llena de alegría Pero también hay que celebrarlo con gozo Y aquí estamos, en esta plaza Totalmente llena, bailando esta noche Con la banda filarmónica Los juegos de toro, las montas de toro Y ahí vamos a ver en imágenes Vamos a ver imágenes de la gente bailando Nosotros estamos muy alegres y muy contentos Por haber venido Un poco, verdad Un noche venimos Pero aquí estamos Aquí estamos Bueno, tenga por seguro Que todo eso es posible Solamente con un gobierno del Frente Sanita Hay que trabajar Hay que seguir apoyando Vienen las elecciones municipales Y con nuestros alcaldes del Poder Ciudadano Tenemos que garantizar Esos proyectos Esa demanda De nuestro buen gobierno Pues que tiene que Es que no podemos negarlo Son tantas cosas que se están haciendo Y pronto Pronto Y con la ayuda de Dios Eso va a ser posible Para San José de Gracia Para Santa Cruz Y todos los barrios aledaños Esos buenos caminos Buenas carreteras Además de que Estos son zonas productivas De aquí sale el alimento De aquí sale el frijol El maíz La caña El dulce ¿Por qué no? ¿Verdad? Y estamos nosotros Celebrando esta fiesta En esta noche Con estas imágenes Alegres Si no de Managua Y yo creo que hay mucha gente De Managua aquí En esta noche Presente Gente que también es de aquí De esta zona Y trabaja en Managua Y aquí estamos Aquí estamos Nosotros Yo soy originario De aquí de Carazo De aquí De esta localidad Ya rural De campo Pero con mucho orgullo Estamos trabajando Para nuestro buen gobierno Del Frente Sandinista Gracias Felicidades por su palabra Muy buena noche Y nosotros vamos a terminar Dándole esta cobertura A este evento De esta noche En honor a nuestro patrono ¡Que viva San José! ¡Que viva! Bueno estamos Esperando ya El otro toro Muy bueno toro Ha traído La ganadería De don señor Incer En esta noche A través De la plaza de toro Divino niño Ahí vemos Preparándonos ya Con el siguiente toro En esta noche Vamos a hacer una pausa Y volvemos Salen Con el toro Muy buenas tomas A través de ABTV Digital En esta noche ¡Gracias! Bueno fue una excelente salida Este creo que es el séptimo toro De esta noche También está haciendo Muy buena jugada El montador Duró más o menos Unos cinco segundos Sobre el toro Una excelente salida Y ahora vemos A los carperos A los toreros Haciendo una excelente jugada De este toro Dándole su tiempo Muy buena jugada ¿Verdad? Ahí vemos Este toro Muy excelente La presentación El ánimo Pues de los participantes En esta noche Acá Desde la plaza De toro Divino Niño De la ganadería De Donce De Javier Incer ¿Ya? De la zona sur De aquí De Nicaragua Pero también trae toros Desde la parte central De Nicaragua Y con ellos Pues se acompaña La organización Pasión Taurina Donde hay Excelentes montadores Y excelentes Carperos O sea Lo que nosotros Los conocemos Excelentes toreros En esta noche Vamos a tratar De compartir Todos estos videos A través de A VTG Digital Radio Mototepe Y lo que es Canal 3.2 De Managua Estos videos Van a estar En todas las redes sociales A partir de Mañana domingo En esta cobertura especial Que estamos haciendo Esta noche De celebración De las fiestas patronales Desde la localidad Aquí en Carazo De San José de Gracia En municipio De Santa Teresa Carazo Bueno Nos están comentando Que después De esta jugada De toro Continúa la fiesta Con la presentación De Roger Molina Y su bailarina Un excelente Cantautor Intérprete De su música Rítmica Bailable Cumbia De Muy movida Pues sobre todo Acá En estos En esta zona Sudeña De Nicaragua Muy buen espectáculo Está dando Este toro En esta noche Sobre todo También La jugada Que están haciendo Los carperos En esta noche Con mucha experiencia Utilizando La carpa roja Toreos de experiencia Aparte También son invitados De Pasión Taurina De esa organización De montadores Y toreros De la región Central Y Pacífico De Nicaragua Se va el toro Se va el toro A guardarse En estos Precisos momentos De la policía Nacional Trotero De la región Bueno, mientras se está jugando el toro, ahí vemos a la gente siempre disfrutando de la fiesta en esta noche Y los vemos mañana en las redes sociales Durante toda esta semana vamos a estar presentando videos cortos De los momentos maravillosos que han pasado los sanjoseseños En estas fiestas patronales del 2022 en honor al patriarca San José Al padre terrenal de nuestro chuchito, de nuestro niño Jesús, de nuestro salvador Se va el toro, se va el toro, se va el toro Y esperamos el siguiente juego de toro que ya ustedes podrán ver está listo Va muy rápido en esta noche la jugada de toro Y eso es muy importante porque sigue la fiesta después Se salió el toro, amigos, se salió el toro No se logró montar, no se logró montar el montador ¿Lo montó el chaval? No, se salió el toro de la manga en esta noche Pero ahí están los chavalos El pitufo se salió el toro de la manga de la... del corral Pero ahí vamos a darle el espectáculo en esta noche a través de ABTV Digital Radio Montatepec El canal 3.2 que estamos en esta noche espectacular Desde esta localidad rural En Salta de Esacaraz Parte del espectáculo de esta noche Vamos a hacer un acercamiento ¿Qué les parece? Vamos a ver Ahí vemos al torito Ahí vemos al torito El pitufo en esta noche Que el pitufo no tiene nada porque es negro y bodido Debería de ser azul, ¿verdad? Dejó al montador listo Hoy te vio tan que son los jugadores Vamos Hoy girl Hoy, hoy, hoy Aquí yo voy Hoy se llena de división Aquí viene al túnel Aquí a la�ada que se diga Aquí viene al túnel Sí va pero Sí va pero Aquí es, 5 o menos Yo abi mate, 5 o menos 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 Yo também ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dímen. Dímen, mídian. Dímen. Servido. Dímen. para el túnel ahí le gusta ahí le gusta ahí le gusta eso hágale mueca toquenle la trompa toquenle la trompa con la camisa tíguenle la camisa eso, eso guíñelo, guíñelo guíñelo, guíñelo oh, está llamada un toro que saca la prevención va a quimiento al túnel háganle el túnel hermano váganle quimiento al túnel vamos a quimiento al túnel hermano es un toro que se quede centrado que Dios quiere y no lo enganche se veste el chaval Va 500 al túnel hermano, hágaselo el túnel Ganadería, Luis Abierin, todo llamado Espintufo Y también haciendo presencia aquí en vivo Van mil, van mil, mil, mil Van mil al túnel, subió, subió Van mil al túnel ¿Quién va a esos mil? ¿Quién se lleva esos mil hoy para su casa? Cinca perros, van mil al túnel Háganle túnel y aquí están los mil córdoba, se los pagamos Mil al túnel, juega el túnel papá Vamos a ver si van a jugar con ganadería, Luis Abierin Todo llamado Espintufo Y aquí haciendo con transmisión de mi hermano de Radio Bueno, vemos ahí esta imagen exclusiva de ABTV Digital Está siendo el patrocinador de los mil al túnel Vamos mil al túnel hermano, no tiene hueve ¡Tan chido! ¡Más excelente jugué! ¡Vámonos! ¡Juega, juega! ¡Pulga Games, el Pituco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Candadadía, Luis Abierinzer! ¡Ah! ¡Juega! ¡Toro! Llamaba el Pituco Ahí está Saqué damele unos tiquitos más رicos hermano Vamos a ver que pasa Más de cerquita Bueno, es el toro que está causando emoción en estos momentos Camisería de Mauricio Blanco Va mil al túnel Hágamele el túnel y se lleva sus mil Aquí está Mauricio Patrocinando los mil Córdoba Saquémosle un túnel bonito Hermano No le tengas miedo Que si no son los mil Es un pasaje directo para el Nenil Fonseca Solo la guía La vuelta se viene a pie Ahí está Sáquenselo para acá recto Ahí déjalo Lucho Ahí déjalo que se mate el chaval Vamos Camisola Blanca Sáquenle el tiro El túnel o el tiro Sáquenselo Sáquenselo Voy toro Voy toro todavía Voy toro todavía Me voy a ver de aquí Porque le estoy mirando la dirección Feyuca Ahí está Cerquita hermano Cerquita Que a él le gusta cerquita No me está gustando eso Esto va a subir Nos va a mil quinientos No te le acostes Si te le acostas No te copas Ganadería Luis Olegirse Haciendo presencia hoy Con su toro el pitujo Un toro Que no miente Y este chaval Gracias a Dios Se ha campeado Tres veces Vamos los mil quinientos Al túnel Vamos juega Ahí hay billetes papá Hay billetes Hay billetes Ahorita Por esta jugada Del pitoso Quinientos Dice mil quinientos Por otro lado La población Aquí Los participantes De esta noche En la plaza de toro De divino niño De la ganadería Ay me dice El toro Que está dando La emoción En este momento Es el pitufo Ahí vamos Ahí vamos Sin carpero Sin carpero La emoción En este momento El toro Que está causando Salió sin montado Salió montado Bailadito Bailadito Y sin carpero Ahí está Vamos a hacer Un acercamiento Ahí está El ambiente Ahí está El ambiente Vemos Jugando Jugando El toro Jugando El toro Sin carpero Ahorita Veamos Veamos Ahí va Ahí va Seguimiento El toro juega Se escapó El jugador De la ganadería De Javier Hinser Vemos la emoción De la población En este momento Desde aquí De la plaza De toro Divino niño En San José Gracias Con la mejor Ganadería De toro De Jaime Hinser En la zona Sur y centro De Nicaragua Sigue Hay toro Hay toro Todavía Hay toro Todavía No lo guardan No lo guardan Sigue jugando El toro Hay plata De por medio Hay plata De por medio En este momento A la mejor Jugada De esta noche Sigue el valor Empeñado De este jugador De toro Torero Bueno No dicen Que es No es profesional El tipo Sino que es Un jugador De toro Por naturaleza De estas localidades De San José De San José De Gracia Sigue jugando El toro Sigue jugando El toro Veamos ahí Como está Como está Jugando Bailando 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 Sin carpa Sin carpa Emocionante Ya están preparando Están preparando La puerta de la manga Para guardarlo Porque ya el toro Parece indicar Que Ha sido Ya Dominado Por el jugador En esta noche Un jugador Que se improvisó No era Parte del equipo De pasión Taurina Un jugador Que a última hora Ha dado El espectáculo En esta noche Taurino De aquí De los alrededores De San José De Gracia Se va el toro Se va el toro Ya no pudo más Toro jugado Toro guardado Seguimos con la animación De Roger Molina Y su bailarina En esta noche No quiere el toro No quiere guardarse Quiere seguir jugando En esta noche Pero hay que guardarlo Ya suficiente Show Espectacular En esta noche Y vemos al jugador Disfrutando De esta fiesta Taurina En esta noche ¡Vamos! 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 Bueno, vamos aquí a tratar Bueno, el muchacho está un poquito Un poquito Un poquito ahí Al sabor De los ricos tragos De esa A ver, ¿qué te pareció ese toro? ¿Qué te pareció? Mira los lugares ¿Cómo lo viste? Es buen toro Es buen toro Lo jugué bien Lo que pasa acá me faltó un poquito Jugarlo bien No, estuviste bárbaro ¿Qué te ha dicho? Mira, yo te voy a decir algo Yo salí de mi tío ocho meses Sorteador y montador Montador no le hago Sorteador sí le hago huevo Pero ha sido la sensación del momento En esta noche Sí, hombre Le voy a dejar a la gente Le voy a dejar a la gente Para que se alegre Es el mejor Ni los que andan en el equipo Cuando andan ahí De pasión taurina Sí, hombre Soy el mejor Aquí donde quiera No, eso es el mejor Fue la emoción Del momento del público Le doy todo Salud Bueno, y un toro Que se salió Porque no estaba preparado El mejor Que salió de todo El mejor El mejor Y se salió Porque no estaba montado Sí, hombre Aquí lo voy a placer Le doy a mí A todos mis amigos Y los que me están viendo Aquí en Trocentralmente Le doy gracias Que me estuvieron viendo Y me estuvieron aplaciendo Y todo eso No, es que el público estuvo Emocionado A un lado, a un lado No, de frente no Es un ladito Hasta hubo un aseo De placa Bueno, felicidades Bueno, felicidades De verdad Mañana te vas a ver A través de este medio Vamos a pasarlo En vivo Y en directo Sí, la de gracias La de gracias Aquí tengo un apoyador Que a mí me apoya Él es hermano mío Perfecto Felicidades Hay que seguir jugando Claro Hay que tener mucho cuidado Ok, seguimos en esta noche De fiesta De aquí De San José Gracias Disfrutando Gracias Gracias Tiene con todo el fuego Claro que sí Claro Mañana se ven Mañana se ven Ok, continuamos en esta fiesta de noche Ok, hay que seguir bailando Hay que seguir disfrutando de esta noche Bueno, así emocionada la situación acá Yo le doy gracias Yo le doy gracias a mi padre Y a mi madre Y el que está ahí arriba Que me dio la vida Que ningún toro me quitó la vida aquí Porque me tiraron así, casi A agarrarme Pero le vino nomás a mi Dios Que me dio la vida Y que me dio la oportunidad De solucionado Porque es el único que aquí Que lo partirece en este mundo Bueno, parece que este fue el último toro Y seguimos con la fiesta ¿O falta uno? Seguimos con la fiesta Seguimos con la fiesta Y falta el amanecer Seguimos bailando Ok, en esta noche Continuando ¡Vamos! Ya se falta un beso Ya se falta amor Ella siente que el amor Está pagando Y que algo se está acabando La canción no importa Que yo aquí en mi río Y que tan calor Ya se falta un beso ¡Vamos! ¿Se me la quiere? ¡Un beso! Recuerda que tenemos los quesillos Por allá al frente Está los quesillos Los quesillos Los quesillos Por allá al frente Allá tenemos los quesillos Por allá al frente Para la gente que está Con la fiesta Y que va a la fiesta Allá tenemos los quesillos Por allá al frente Allá tenemos los quesillos Allá tenemos los quesillos Allá tenemos los quesillos La paga de abajo ¡Vamos! Eres Todo lo que me gusta Una sola virtualidad Se retoja tu bocita Y eres Para todo lo que me gusta Lo que voy a hacer Para que se haga Y voy a botar Con la manzana Del amor ¡Vamos! Dejo que tenemos los quesillos Cuando me parece que quiere Que hace yo que yo me miran Que con la misma intensidad Y la finita se va Y eres Lo que me gusta Cuando me gusta Se lo canta No quiero dejar la cara No quiero dejar la cara No quiero dejar la cara Son indicaciones del ganadero No es un toro peligroso No pues por eso No es un toro peligroso Yo soy un toro de brinco Yo soy indicaciones que me da el Aplicando ganadería Solo les pedimos Dejar jugar este toro Si el montador Ve en problemas En dificultades Le tiramos sola Y capa Pero durante el toro Vaya con el montador Matando a ser los dos No podemos hacer nada Se siente lo que puede Y el toro también Son dos Es una persona Y un animal Son dos capacidades Diferentes Ganadería Ganadería Adolfo Nualpa Quiero llamarlo El africano Que ha sentado El montador Va a decir Dice Dice Como dice hermano Duro 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Haciéndolo! ¡Haciendo la patacita! ¡Se viene a la introducción! ¡Saca el sufrimiento mucho! ¡Vamos a dar la descripción! ¡Haciendo la patacita! ¡Haciendo la patacita! ¡Haciendo el seguimiento y lo hicimos! ¡Arrua! ¡Arrua! ¡Ademo, buenísimo! ¡Aquí se ha reaccionado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos un poco cansados, pero vemos la alegría de la gente, porque hemos estado compartiendo con ustedes esta fiesta maravillosa desde acá, desde San José de Gracia, en las fiestas patronales en honor al patriarca San José, el santo, el esposo de la Virgen María aquí en la tierra, el padre de Jesús en la tierra sabemos que Jesús es hijo de Dios, pero que Dios ha designado en esta noche estamos celebrando al santo patrono de San José de Gracia esta localidad en el municipio de Santa Teresa Carazo vamos a continuar con este ambiente en esta noche ¡Gracias! 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 Por la cabeza, por la cabeza, danse a tu duro. Cuando arriba, si tú vas sola, cuando te llamo allá. Salud de ti, por la cabeza, por la cabeza, danse a tu duro. ¡Oh, bien, qué bonito, ¿eh? ¡Salud, ponernos a la gente! ¡Chau, venernos a la noche! ¡Epa! 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 ¡Oh, bien, qué bonito! ¡Oh, bien, qué bonito! Bueno, esta es la última jugada de esta noche. Ahí vemos al chavalo que ha dado la emoción en esta jugada de toro de hoy, acá en San José de Gracia. Ahí lo vemos, jugando al toro. Los demás siempre con bastante temor. Este es un toro bastante peligroso. Siempre bailadito ahí. Ahora, con capa. Todos indicaron que el toro, ahí va el toro, jugando al toro. Y el otro. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Ahí vamos. El otro. Un beso en la tierra, cyan出o en la cintura, alto baño la petea, hace voz sabrosura. Si la cundia es lenta, la me va a borrará. Pero si la gente desplazada me bailará. ¡Fuego y carguera! ¿Quién es el que manda? Fuego y cargada. ¿Quién es el que manda? El fuego y cantreo. ¡Vente si el que manda, grita mi negra, grita mi negra! ¡Vente si el que manda! Muy bonito el espectáculo que ha estado dando este chavalo, eh. Riegel, la jugada del toro, equipa la capa y aquí lo tenemos cerca en esta noche. El juego de Cantelá, que eres un cantando. ¡Gracias, gracias, gracias! Se ha vuelto oro, se ha vuelto oro a descansar en esta noche. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de esta cobertura especial en esta noche. Ahí vemos, parece que un poco lesionado el joven. En esta última jugada de esta. Bueno, nosotros despedimos esta cobertura especial en esta noche. Y vamos a dejar un poco de ambiente y les invitamos, ¿verdad? A seguir nuestra plataforma digital, ABTV Digital. De igual manera, vamos a estar simultáneo con Radio Montantepe, Canal 3.2. ¿Yangeli? ¿Está bueno nosotros? Nosotros, pues, agradecemos que estén con nosotros a través de este video. Les invitamos a que lo compartan, que hagan su comentario, sus reacciones. Me encanta, me importa, me gusta. Y de esta forma, nosotros despedimos esta cobertura especial. Y aquí la fiesta continúa. Vamos a dejar una breve imagen y nos vemos en la próxima cobertura especial.